Un corazón limpio y sincero, que sea transparente delante de Dios, José y Señor. Espíritu de vida, Señor, Espíritu te siento en mí, tu amor me hace más fuerte y tu fuego, y tu fuego arde en mí. Espíritu de vida, Señor, Espíritu te siento en mí, tu amor me hace más fuerte y tu fuego, y tu fuego arde en mí. Espíritu de vida, Señor, Espíritu de vida, Señor, Espíritu te siento en mí, tu amor me hace más fuerte y estoy aquí. Espíritu de vida, Señor, Espíritu te siento en mí, tu amor me hace más fuerte y sincero. Espíritu de vida, Señor, Espíritu te siento en mí. Espíritu de vida, Señor, Espíritu te siento en mí. Espíritu de vida, Señor, Espíritu te siento en mí. feliz feliz me regalas tu perdón y me llevas y tu fuego arme en mi en mi en mi en mi cerebro yo te doy gracias yo te oro yo oro tus palabras yo oro tus palabras yo oro tus palabras en mi vida en este lugar y estoy que tu amor tu amor están sobre mi tu amor 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 está sobre mi tu amor tu amor está sobre mi Su amor, tu favor está sobre mí Y tu fuego es en mí, en mí, en mí, en mí En mí, en mí, en mí, en mí En mí, en mí Oh, levanto tus manos al rey ¡André! Ahora que sí, conmigo Tu amor, tu favor está sobre mí Tu amor, tu favor está sobre mí Tu amor, tu favor está sobre mí ¡André! ¡André! Tu amor, tu favor está sobre mí Oh, reyes, reyes y señores, señores Habita dentro de nosotros Y contamos una gracia, contamos una gloria Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor ¡Adiós! 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 No quisiera decirte más Pero hay algo que depende de nosotros Ya Cristo murió una vez Ya Cristo pasó la cruz y dice que había un cuento de gozo que recibía a Cristo al resucitar del tramo muerto pero te toca a ti creerlo me toca a mí creerlo y me puedes decir ya voy a terminar, me puedes decir pero cómo se cree cuando uno se siente debilito cómo uno puede creer o sostenerse de tiempo cuando uno ve que todo el panorama es diferente cuando a uno no le quedan fuerzas uno se levanta y camina por su palabra es por su palabra y yo predicaba el otro día en mi casa que la oposición es tan necesaria en nuestra vida es tan necesaria ¿sabes por qué? porque en medio de la oposición se establece en tu vida la determinación de creer, la determinación de seguir caminando se establece la santidad de Dios se establece el reino se va formando y fortaleciendo tu fe tú le estás pidiendo a Dios que te quite la oposición y Dios dice muchacho si yo te quito la oposición ¿te crees que te lo voy a dar todo gratis? ¿eso no es así? tienes que luchar porque todo lo que Dios entrega tiene un destino un propósito y una formación no le huyas a la palabra formación no le huyas a la palabra proceso hoy en día cuando escuchamos proceso miramos eso como problemas pero el proceso es lo que da carácter en tu vida lo que te hace mejor cristiano mejor creyente mejor hijo mejor esposo mejor padre mejor pastor mejor líder la oposición desde la perspectiva de que yo estoy llena del poder de Dios me hace crecer entonces déjame decirte voy a terminar con una mala noticia para algunos la oposición no será quitada porque esa oposición ha venido para que tú mismo puedas ver la unción que tú portas y para que tú mismo puedas ver el poder del Dios que tú le sirves y te puedas ver que aunque debilitado pero no estás acabado puedas ver como hay gente que dice yo no sé cómo yo he podido con esto porque no han sido las fuerzas tuyas han sido las fuerzas de Dios otra persona se quita la vida otra persona abandona los gajos otra persona pero tú sigues caminando y te sientes frustrado déjame decirte eres un victorioso con herida con proceso con oposición eres un ganador eres un grupo que está dando la buena batalla eres un grupo que está permaneciendo y permaneciendo tiene su recompensa yo le voy a dejar con esto le hago iglesia que tu perspectiva cuando salgas de este lugar salga diferente digle Señor yo no soy de los que retrocedo yo soy de los que permanezco y vas a ver que cuando vaya a terminar este año cuántas victorias esta casa va a tener tu familia va a tener tu empresa va a tener tu negocio va a tener les amo doctora León doctora León le amo yo me tengo que ir para mi iglesia porque somos de guerra miren me criaron debajo de la banca tres y cuatro cultos lunes a viernes bonito pentecostal y usted me ve que yo me arreglo pero no se confunda porque la opción sigue allá dentro nos criaron como guerreras del Señor así que yo me despido pero la presencia de los que estén en este lugar hoy les va a sorprender gracias a los factores por la oportunidad